¡Vamos! Izbelia Zeta al pescueso Entre las dos va Testarosa En el tercer lugar, cuarta quedó Lorenzeta por la parte interior comprometida En el quinto lugar viene la número cuatro Princes Gabriela, cerca de esta Está accionando por la parte central De la pista, el siete, el ejemplar Alba Mat con Princesa Alexandra Recorren los primeros Cuatrocientos metros en veinticuatro Segundos, hay lucha cuando Testarosa entre las dos, pasa al primer lugar Insiste Savas, Savas por fuera Testarosa por dentro, mientras tanto Tercera quedó Izbelia Zeta, tres largos Mejora para el cuarto, Princes Gabriela Y para el quinto, Princesa Alexandra Que viene a nueve de la punta, quinientos Cincuenta metros para el final Savas domina por pescueso, vuelve Por la parte interior Testarosa Cuando giran la última curva Izbelia Zeta para el tercero, Princesa Gabriela Para el cuarto, quinta, Princesa Alexandra Entraron al derecho Dominando la competencia Savas abre con tres, tres y medio Vuelve Izbelia Zeta, mientras tanto Princesa Alexandra, corre mucho Por la parte exterior de la pista Sigue dominando Savas, Princesa Alexandra A la carga con Princesa Gabriela Savas adelante Princesa Alexandra, corre mucho Savas dominando, Princesa Alexandra Para el segundo puesto Dominando ocho, Savas Segunda Princesa Alexandra Con Princesa Gabriela Cuarta Testarosa Quinta Izbelia Zeta, penúltima Avibam Debora